Mis ojos funcionaban bien hasta el 2018. Empecé como a que veía medio nublado. Yo desde que fui niño siempre fui consciente de que la salud visual de mi abuela no era la mejor o no era la normal. Sí me fui percatando de un deterioro. Ella ya no tenía la misma facilidad para ver ciertas cosas. La forma en la que se expresa la catarata es una reducción lenta y progresiva de la calidad visual. De acuerdo a la Secretaría de Salud, existen 200.000 personas en México que padecen cataratas, afortunadamente reversible. Y se presenta en los adultos mayores dentro del proceso de envejecimiento. De estos 200.000 pacientes, 100.000 se operan. Esta enfermedad es muy frecuente y el 50% de la población la padece. Pues de chica sí, fui una niña sana y mi familia no usaba lentes. No usaba lentes ni mis papás, ni mis hermanos. Nadie, nadie usaba lentes. Entonces yo fui la única que fui diagnosticada yo con astigmatismo miópico. Con la presunción de la niñez y que antes no se llamaba bullying, pero con lo que me decían mis compañeras, pues no usaba yo los lentes. A veces sí los usaba, a veces no los usaba. Casi de toda la primaria y la secundaria casi no los usé, sino hasta que empecé ya a trabajar. Yo soy maestra. Y pues entonces ya cuando tuve que calificar exámenes y elaborar los exámenes y pues todo lo que concierne a la profesión, pues ya los empecé a usar realmente todos los días. Bueno, pues yo desde que fui niño siempre fui consciente de que la salud visual de mi abuela no era la mejor o no era la normal. Y conforme fue pasando el tiempo, sí me fui percatando de un deterioro, de que ella ya no tenía la misma facilidad para ver ciertas cosas. Por ejemplo, con el uso del celular también a veces te llegas a dar cuenta que pues que antes lo manipulaba con facilidad o lo podía tener en una mano y leer y después ya no. A veces le costaba trabajo, incluso de los gestos. Y yo me llegué a percatar que ella tenía dificultad para leer y entonces hacía como los ojos chiquitos para poder enfocar. Entonces sí, yo sí me fui percatando de un deterioro en su capacidad visual, pues conforme fue pasando el tiempo. Cuando iba yo a la clínica oftalmológica, me revisaban el examen normal que le ponen a uno la tabla con las letras, nada más para ver cómo iba lo de miopía y el astigmatismo. Pero en ese tiempo, pues no, de catarata no hablábamos para nada. Bueno, previo a la primera operación, pues sí, sí tenía yo problemas. No veía yo bien el letrero de los camiones. Reconocía yo a la gente que venía caminando solamente por su forma de caminar o por su figura. Y ya no hablemos de leer, porque pues sí, sí era difícil ya leer mucho. Podía yo leer poco con mis lentes, pero leerme ya un libro completito, pues sí, ya era un poco difícil. Hasta el 2018 empecé como a que veían medio nublado y entonces decía yo, es que son los lentes que están sucios. Entonces me quitaba yo los lentes, los limpiaba muy bien. Me los volví a poner, pero seguía viendo medio nublado. Entonces regresé con el doctor Guerrero y entonces le dije eso. Me revisó y me dijo, sí, efectivamente tienes una catarata. Estamos con el doctor Oscar Guerrero Berger y contigo teníamos que estar para hablar sobre la salud de los ojos. Un tema que debe estar aquí en el camino del paciente. Pues la vista es uno de los sentidos más importantes. Dicen que el amor entra por la vista. Muchas cosas en torno a nuestros ojos, pero la realidad es que en verdad los cuidamos. En verdad somos conscientes de que tenemos que trabajar en prevención, Oscar. El sentido de la vista es uno de los sentidos y no el más importante es uno de los más relevantes para el ser humano y el ser humano moderno. Y sí, en efecto, la revisión de los ojos se nos olvida desde que nacemos. Es decir, los padres de familia, cuando nace un bebé y se revisan por pediatría y se revisan por otorrino y demás, a veces se olvida un buen abordaje diagnóstico en los ojos. Algo tan simple como asumarse. Y así pueden pasar todos los años sin que un paciente, sin que una persona vaya a atenderse de los ojos. Van cuando se dan cuenta que no ven o cuando empiezan a tener comezón, ardor o lagrimeo o enrojecimiento. Y entonces ya se angustian porque algo está sucediendo en sus ojos. Pero es un hecho lo que mencionas. No existe una cultura propiamente bien arraigada en nuestra sociedad de medicina preventiva por los ojos. Eso es importante saberlo. Ahora, con respecto a lo que son enfermedades o padecimientos de los ojos que se puedan presentar, ¿cuáles son los más frecuentes? El motivo de consulta más frecuente en un consultorio oftalmológico, valga la redundancia, son dos. Uno, el no ver bien y graduarse sus lentes, que eso sería, digamos, la lógica. Si una persona no ve bien, es que necesito una graduación. Y lo segundo es el enrojecimiento ocular. Es decir, las causas de ojos rojos son múltiples. Y sucede en nuestra sociedad, por desgracia, que si alguien tiene enrojecimiento ocular, va a la farmacia y lo que le prescribe la persona que está detrás del mostrador es lo que acaban usando. O remedios caseros muy arraigados con nuestra idiosincrasia, ¿no? No hay que utilizar soluciones caseras en los ojos. Específicamente hay medicamentos diseñados para la superficie ocular que ya están categorizados y avalados. ¿Qué es una persona que tiene miopía y astigmatismo? ¿Qué es? Bueno, hay tres graduaciones en la naturaleza óptica del sistema ocular. La miopía, en la cual el sujeto no ve bien de lejos, sin gafas, pero sí puede ver de cerca. Su antagonista es la hipermetropía, en la cual la persona batalla para ver de cerca y puede tener una visión más o menos tolerable de lejos. Y luego tenemos el tercer componente, que es el astigmatismo. De forma la imagen más que generar visión borrosa. Y no importa si es lejos, si es cerca, va a deformar la imagen. Normalmente, los padres de familia se dan cuenta cuando sus hijos no tienen rendimiento escolar. O que se dan cuenta que el niño se queja de dolor de cabeza o cansancio. O que hace los ojos pequeños para ver la televisión, para ver su libreta, ¿sabes? Digamos que ese es el primer momento en el cual el padre de familia se da cuenta de que su hijo o su hija tiene algún defecto de visión. El principal síntoma de las cataratas es la pérdida de la agudeza visual. El paciente ve nublado, borroso y sobre todo peor cuando hay poca luz o por la noche. Y también el paciente pierde nitidez con los colores. Cuando fui con el doctor para que me revisara el ojo derecho, me revisó perfectamente bien. Y entonces me dijo, pues, si tú lo decides, hay que operar. Ya no esperé yo a que me dijera, pues es que, bueno, ni yo quería tampoco esperar a decir, ah, bueno, sí, me voy a esperar a ver si esto sigue avanzando o no. Le dije, si hay que operar, pues hay que operar. Una vez que ella fue con el médico y le comentaron que ella tenía cataratas, realmente no nos comentó a nosotros de forma muy directa en el momento la situación. Entonces, nosotros no sabíamos nada, nunca nos comentó a la familia. Fue como dos semanas antes, una semana antes que ella me comentó, oye, pues fíjate que tengo cataratas y me voy a operar. Entonces, pues yo, obviamente, sí me sorprendí, pero de alguna forma yo sé que es un padecimiento que llega a ser muy común entre las personas y que realmente no es algo muy riesgoso, pero que sí se tiene que atender. Entonces, pues cuando me comentó esto, yo le expresé que tenía todo mi apoyo, que yo iba a estar con ella, que le iba a acompañar y que lo que fuera necesario, pues contaba con nuestro apoyo y que no se tenía que preocupar porque es algo que si se atiende en el momento es normal y no es riesgoso. Hablando justo de esta cuestión de no ver bien, de estar enfocando, vámonos a cosas un poco más complicadas como podrían ser las cataratas, que son la primera causa de ceguera en nuestro país y en el mundo, si no me equivoco. La primera causa de ceguera reversible. Reversible. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que la catarata es una enfermedad propiamente, es decir, hay una estructura intraocular, un órgano que tenemos todos los seres humanos que se llama cristalino, que es un lente dinámico que se mueve y que nos sirve en los primeros cuatro décadas de la vida a las personas para poder ver de lejos y de cerca sin necesidad de bifocales. Es una maravilla de la naturaleza. Sin embargo, a partir más o menos de los 60 años puede empezar a perder transparencia y a esa pérdida de transparencia le denominamos catarata. Digamos que la forma en la que se expresa la catarata es una reducción lenta y progresiva de la calidad visual. Es decir, el paciente se da cuenta que un letrero, un rostro, ya no lo ve tan nítido como hace un tiempo. Entonces, las cataratas una vez que aparecen ya no hay forma de revertirlas con medicamentos. Existen tratamientos preventivos para catarata. Cuando se instalan, ya se instalaron. ¿Cómo se pueden atender? Mediante técnicas quirúrgicas, específicamente mediante una cirugía. En México, por desgracia, en vista de que tenemos una tasa de diabetes muy alta, la diabetes ocupa el segundo lugar de causa de degeneración de catarata en nuestro país. Este es un punto importante. Las personas con diabetes deben tener una revisión de sus ojos cada cuánto tiempo. pueden llegar a pasar 10 años desde el diagnóstico de su diabetes, específicamente para una variable que genera en el ojo que se llama retinopatía diabética. Es decir, estábamos hablando de catarata por diabetes, pero además existe un riesgo de desarrollar sangrados y microinfartos en la retina. La catarata va quitando la visión lentamente. La retinopatía diabética en la fase inicial no quita visión. El paciente puede estar asintomático. Entonces, de ahí la importancia de que si tiene una persona el antecedente heredo familiar o tiene los factores de riesgo, debe de tener una consulta oftalmológica preventiva. Ahora, las cataratas, dices que es con cirugía, pero hasta que está madura la catarata, que es lo que todos escuchamos. Con una microincisión nos metemos con un aparato que genera principios de ultrasonido y va destruyendo la catarata y la va aspirando al mismo tiempo. Y una vez que ya se logró esto, se inyecta un lente intraocular plegable, que es para toda la vida. De ahí que la catarata es la primera causa de ceguera reversible porque la puedes revertir. Ese daño óptico que genera la catarata se puede restar y el paciente restablece su visión. No así la retinopatía diabética. La retinopatía diabética genera un daño que puede llegar a ser irreversible. De ahí la importancia de su detección temprana. La cirugía es una cirugía que hacemos con anestesia local, inclusive con anestesia tópica, con gotitas, anestesia en gotas. Y normalmente nos apoyamos de los servicios de un anestesiólogo donde aplica una anestesia local asistida para que el paciente se encuentre relajado. Y el proceso quirúrgico de un ojo con catarata es de alrededor de 15 minutos el tiempo total. La recuperación es en 24-48 horas, es muy rápida en la inmensa mayoría de los casos. De forma tal que el paciente en un par de días puede estar regresando a su trabajo. La manifestación de las cataratas va a ir sucediendo paulatinamente a través del tiempo. Se puede decir que es un proceso de envejecimiento, aunque se puede revertir con una buena calidad de vida. Pero existen factores condicionantes de la ceguera que no es la catarata como tal, como puede ser la retinopatía diabética, la hipertensión o el abuso del consumo del tabaquismo o la exposición a la luz del sol. Yo llegué con toda la tranquilidad, me senté, llegó el doctor Guerrero, me pusieron la anestesia y me operó el doctor. Efectivamente la operación no tardó nada, me volví a sentar un rato para reposar y ya salí de ahí. En la tarde ya estaba yo viendo tele y la recuperación pues maravillosa, muy rápida. Después de la primera operación y también pasando el periodo de recuperación, se podría decir que se normalizó un poco su vista y entonces nosotros nos dimos cuenta que dejó de tener tantos problemas como antes o de esforzarse tanto y su reacción era más rápida cuando se trataban temas de vista. En el 2019 noté que empecé otra vez a sentir el estorbito ahí en el ojo izquierdo y dije, ah pues esto quiere decir que ya va también evolucionando alguna catarata ahí. Entonces fui con el doctor, me revisó y me dijo, todavía no está madura, puedes esperar, podemos esperar seis meses, siete meses y entonces ya regresas. Esperé los seis meses, no avanzó mucho pero sí sentía yo ahí el estorbito en el ojo izquierdo. Regresé con el doctor y me dijo, ya está lista para ser operada y me hizo la operación. Y hablando en general de la salud de los ojos, ¿con quién voy? ¿Con un optometrista o con un oftalmólogo? El oftalmólogo trabaja de la mano con el licenciado optometrista, porque el licenciado optometrista tiene la capacidad y las herramientas de poder manejar toda la materia de lo que platicábamos en un inicio, del manejo de las graduaciones, graduaciones complejas, graduaciones muy altas, inclusive nuestra información va linkeada para poder ofrecer al paciente un tratamiento integral, tanto terapéutico, médico, quirúrgico como óptico. Ahora, como un mensaje final, algo que quieras decirle a todas las personas que nos están viendo para reafirmar la importancia de sí ir con el especialista para que revise la salud de nuestros ojos. Mi recomendación es que desde que nace un bebé, hay que llevarlo con el oftalmólogo o oftalmóloga para que hagan una revisión de fondo de ojo. Es decir, fondo de ojo significa valorar la retina. Existe por desgracia enfermedades, tumores intraoculares que no son detectados a tiempo, o puede existir el hecho de que un ojo tenga un tamaño distinto al otro y tengan diferencias de graduación entre un ojo y otro que puedan conllevar hacia el futuro de ese nene a una condición que la gente le denomina ojo flojo o cataratas congénitas, cataratas desde el nacimiento. Y así me puedo ir etapa por etapa de la vida de un ser humano en el cual existen incidencias de enfermedades o alteraciones que pueden no ser diagnosticadas a tiempo y que cuando se detecten puede ser tarde. Entonces, siempre la mejor medicina va a ser la preventiva. El hecho de que ella se haya operado sí fue un alivio en el sentido de, fue, no solamente es el aspecto físico, sino también yo noté una mejoría en el aspecto mental como de liberación para poder hacer sus actividades sin ningún problema. Y últimamente pues yo sí he notado que ella ya le dedica más tiempo a estas actividades que le gustan como lo es la lectura. También pues pasa más tiempo en su celular, en el iPad, interactuando con gente, viendo temas que le gustan. Entonces, creo que fue un tratamiento para bien. Mi vida después de la operación es sensacional. La verdad es que ahora tengo la oportunidad de ver los colores, el brillo del día, de la noche, ver a mi familia. Todo eso es excelente poder leer tranquilamente lo que yo quiera, el tiempo que yo quiera sin tener ningún problema. Yo le recomiendo a todas las personas vaya uno con el médico al menor síntoma para evitar precisamente que se agrave cualquier situación y después ya no sea fácil la curación. Gracias por ver el video.